Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Enzo Fernández se vuelve loco con Moisés Caicedo por su tremenda jugada que termina en gol de Chelsea, el día de hoy, por una jornada más de la Premier League y para cerrar dicha jornada, el Chelsea enfrentaba en condición de visitante al Fulham y a pesar de que venían con un muy mal momento en la Premier League, parece que Chelsea se está reencontrando con su mejor versión, entre semana pudieron eliminar Brighton y ahora pudieron ganar de visitante al Fulham en todo septiembre apenas. Hicieron un gol, pero arrancando octubre, primer día y en 20 minutos ya hicieron dos goles. 20 minutos fueron más que suficientes para superar los goles marcados en todo el mes de septiembre. Se ha anotado un cambio importante en el Chelsea, a partir de que Mauricio Pochettino hizo cambios en la alineación, pero Moisés Caicedo se mantiene firme como titular absoluto y aparte realizando grandes partidos. El día de hoy fue una nueva exhibición del fútbol futbolista ecuatoriano, quien estuvo muy bien a lo largo de los 90 minutos, realizando un amplio y gran trabajo en el mediocampo y ayudando a su equipo a la victoria. Jugador de Chelsea está levantando a nivel y eso es lo que todos queremos. Con un gran equipo, no podía jugar como lo estaba haciendo y nos alegra que Moisés Caicedo sea protagonista y pieza clave en el equipo dirigido por Mauricio Pochettino. En el primer gol de Chelsea fue fundamental, ya que hace el cambio de banda con una precisión de crack. Mundial, tremendo pase de Moisés Caicedo, que luego deriva en asistencia y gol del Chelsea, para poner la primera en el marcador, una gran jugada, pero que también tuvo una celebración llamativa. En el momento en que marca negó, todo Chelsea estaba muy emocionado, pero fue curiosa la celebración entre Enzo Fernández y Moisés Caicedo, los dos sudamericanos. Que se nota que tienen una gran relación, Enzo Fernández esperó a Moisés Caicedo y luego le dio un gran abrazo. Se notaba muchísima emoción en el futbolista de Chelsea, y por supuesto Moisés Caicedo también le devolvió el afecto y cariño que le mostró el argentino. Muy emocionado ambos porque su equipo pudo marcar el gol, que le llevó al cuadro, esperemos que puedan seguir así. Que Chelsea levante cabeza y que este sea el inicio de una mejora en Premier League, y así el equipo dirigido por Mauricio Pochettino, recupere su mejor versión. Y si es con un Moisés Caicedo como protagonista, pues muchísimo mejor. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Te gustó el partido de Moisés Caicedo con Chelsea el día de hoy? ¿Crees que el ecuatoriano se convertirá en gran figura del equipo londinense? ¿Con esto Chelsea mejorará? Te estaremos leyendo. Sin más, este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano. Así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.